Primero, valorar y felicitar a todos los equipos que habéis estado en el trabajo del día a día de este convenio, que a pesar de esas dificultades, a pesar de la novedad de tener que intercultar a través de las pantallas, pues ha sido exitoso porque se ha alcanzado un acuerdo, yo creo que muy importante, por el momento en el que estamos. Muy importante también para todas las personas que trabajan en el sector, personas esenciales y que desde el principio de la pandemia fueron declaradas como tales. Y yo creo que hay que ponerlo en valor, en valor de que al final las personas que estabais y que estáis en las empresas aseguradoras, no digamos las mutuas y demás, pues ha sido un periodo especialmente difícil, duro, incertidumbre, y sus representantes legales no han dejado de trabajar. Primero en los elementos más urgentes, que eran los temas preventivos, pero luego en lo que es la renovación de un acuerdo sectorial, un acuerdo sectorial estatal que hay que poner en valor y más en estos tiempos, en los que se están discutiendo los marcos legales en torno al estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, y un marco estatal que agrupa diversos sectores. Yo creo que es bueno que este marco se vuelva a reeditar y se reedite con toda la diversidad que supone de empresas, sectores y trabajadoras y trabajadores. Es una apuesta y yo creo que hay que ponerlo en valor y una continuación de la capacidad de diálogo y de entendimiento que sobre todo los agentes sociales han podido demostrar en esta pandemia. Porque es verdad que es difícil llegar a acuerdos en otros ámbitos, pero en el diálogo social, en la región colectiva, cuando se toca las cosas de comer, yo creo que los agentes sociales estamos dando un ejemplo particularmente responsable y, si me permitís, la expresión patriótico. Es verdad que hay otros sectores muy afectados por la pandemia, la parálisis, donde la región colectiva no avanza, pero sin duda este convenio va a proyectarse como un acicate y como un elemento tractor de la modernización de las relaciones laborales. Lo que habéis comentado de incorporar todos los temas relativos a la desconexión, el teletrabajo, los derechos digitales, en definitiva, que recoge antecedentes que se han dado en las empresas, porque las empresas de seguros han sido pioneras en la regulación de estas materias. El que los salarios, seguramente quisiéramos que en los primeros años hubieran crecido más. Sabemos cuáles son las circunstancias actuales económicas. También somos responsables con lo que pueda ocurrir, con el devenir de la inflación, pero es importante que se haya vuelto a recoger una garantía por lo que pueda pasar. Yo espero que la inflación, efectivamente, sean elementos coyunturales y no se conviertan en estructurales, pero, por si acaso, en la vigencia de los últimos años se recoge esa garantía. Y que se innove y que se refuerce la apuesta que ha hecho el sector por la igualdad, por la corresponsabilidad, por introducir nuevos derechos, como es el de la reducción de jornada de un 25% para las mujeres gestantes. A mí me parece que estáis dando un ejemplo muy positivo. Y yo creo que merece la pena ponerlo en valor, poner en valor el trabajo que habéis hecho los representantes legales de los trabajadores y de las empresas. Y merece que esto tenga una proyección pública y que se sepa, que lo sepan en el COE y, desde luego, en nuestras confederaciones. Muchas gracias a todas y a todos.